Por eso me metí medio de prepo nomás, pero... Y hablábamos de los medios, ¿no? Un trabajador enganchable de la cultura como Roque Miranda, que trabaja en... A pesar de su escasa estatura, es inversamente proporcional a su estatura artística. Así que vamos a recibirle con un aplauso, como se merece, la primera dama de la noche en cantar aquí, en beneficio de estos hermanos, Susi Gala. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Toti. Encantadísima de estar aquí, además, en esta parroquia de Santa Rita. Siempre estoy cantando en las misas de las 10 de la mañana, los domingos. Así que para mí ya es tan familiar. Igual que la gente que veo, ¿no? Porque veo muchas caras conocidas. Y toda la gente que viene a la misa también. Y bueno, agradeciendo... Agradeciendo la colaboración de todos los músicos misioneros. Cuando no, estamos para ayudar, estamos para eso justamente. Y felicitándolos en el Día del Músico Misionero. Así que voy a empezar con un chamamé. Que seguramente lo conocen y seguramente los va a gustar. Claro, ese cielo de vampira. Las casitas, apenas dibujadas, se divisan grisazos y canicinas. En hilera, debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la corretada, justo al lado, del enorme almacén. Quedan la estima, que sea nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregúntan si están, Marca o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto. Con las fotos que guardo en esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Y de las que las vieron con tu hija. Dándeme para ver, no más. Porque se han escuchado en el baile. Y de ahí con ese esposo, cuando vuelvo. Un poquito de tierra, me vacilé. Con los ojos sellados, se aclamó. Así en el señor, amante, niñas. Ay, que le gusta que no, a los aires. Sintiendo el frito, me va a un piñe. Un poquito de tierra. Los amigas que son, de siamita bien. Se escuchaban de la noche en la cantina. Jugaban al grupo, ostras cansanció. Padre, sí te leí como esos días, cuando llegue tu luna, que por el nacho, miraré que cante, niña mía, nunca habrá encontrado el cantor como ese, yo no veré el mejor tema de mi vida. Padre, sí te leí como esos días, cuando llegue tu luna, que por el nacho, miraré que cante, niña mía, nunca habrá encontrado el cantor como ese, cuando llegue tu luna, que por el nacho, miraré que cante, niña mía, nunca habrá encontrado el cantor como ese, yo no veré el mejor tema de mi vida. Por el cielo infinito, tan finito. Así que, pero, ¿cómo no hacer un esfuerzo y venir a colaborar? Justamente aquí, ¿no? Donde siempre estoy, así que, bueno, disculpen por ahí, si estoy, no sé si algo sale mal, pero bueno, creo que traen su colaboración. Así que, bueno, así que, bueno, vamos con un tema más. Vamos con otro chaval, ¿eh? Vamos con otro chaval, vamos con otro chaval. Vamos con otro chaval. Vamos con otro chaval, vamos con otro chaval. ¡Gracias por ver el video! 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 El Espíritu Santo 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 Voy a cantar El Espíritu Santo 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 Y recuerda El Espíritu Santo El Espíritu Santo